Que por cierto son tres meses mañana. Mañana cumple el presidente Chávez tres meses de haber fallecido, correcto. Tres meses, ¿algún mensaje para el pueblo que lo seguía? Mira, yo siempre he sido, y lo sabe el pueblo, seguidor del presidente Chávez. Siempre fui respetuoso, y lo voy a seguir siendo. El presidente Chávez cerró un ciclo en Venezuela. La muerte del presidente se abrió a un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo tiene que ser para el futuro. No puede ser para esto que tenemos ahora. Este es un cartel gobernando el país. Tiene que ser para el progreso de los venezolanos, para el futuro de nuestra Venezuela. De este país hermoso que tenemos, muy golpeado, pero un país hermoso, lleno de potencial. Que es el que tenemos nosotros que sacar a flote, que salga lo bueno de Venezuela adelante. Y que los venezolanos podamos entendernos, tener diálogos. Y que estos que están allí, que todos los días roban la corrupción para quitarle al pueblo venezolano, queden atrás y que Venezuela tenga ese amanecer que queremos, estoy seguro, la inmensa mayoría. ¡Gracias!